Aquí suena el Rey de Rocha Rey Rey de Rocha, Rey Rey de Rocha Saludando a la gente mía Uy, seguimos haciendo historia OMR Volumen 59 Yo nací en un barrio de abajo Donde muchos nacen y pocos se crían Aprendí de lo bueno y lo malo Batallando el pan de cada día ¡Dombie! ¡Junior! ¡Santana! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Briza! ¡Winier! ¡Dombie! Hay que pagar, hay que pegar la mano Y hay que respetar para ser respetado Mis amigos que crecieron conmigo Y Betta, familia, Malvin TV ¡Guancho! ¡El papá de mis amigos! Hay muchos que se han visto Otros murieron dejando un gran vacío Y esto me hace recordar a mi compadre Cheguen ¡República! ¡Náutico! ¡José Náutico! ¡Y la Náutica también! Por limpiar mi camino También a ustedes Por haberme escogido como el Rey de Rocha Y el arquitecto de los reinaldistas Mi compadre Ariel Villa ¡Mi hermano! ¡Guille! ¡Selvante! ¡Aníbal! ¡El popular perro! ¡Eri! ¡El divino! ¡Es que no es un amigo! ¡Es un hermano! ¡Dios bendito! ¡Ale, ale! ¡Reinando la locura! ¡Aquel niñito del barrio! ¡Aquel niñito del barrio! ¡Ale, ale! ¡Experiencia y sabiduría! ¡El Rey de Rocha! ¡Eri! ¡ Hoy estoy aquí porque Dios lo ha querido He tambaleado pero nunca caído De corazón a corazón Michael Callaby Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Yo sé que estamos en un mundo peligroso Tenemos que querernos juntos a nosotros Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Sorry, unos vienen y otros van Y el chavo ahí en el mismo lugar Yo hay y que entra pura cara Oye, pachonei ¡Venga, pachonei! Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Yo sé que estamos en un mundo peligroso Tenemos que querernos juntos a nosotros Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Yo la victorio uno, el mayor de mis varones Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Yo la victorio uno, el mayor de mis varones Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Yo la victorio uno, el mayor de mis varones Yo la victorio uno, el mayor de mis varones Goza, baila, brinca, salta, este ritmo es pegajoso Porque Dios lo ha querido Es tambaleado, pero nunca ha caído Los cinco y cuelga, arpa, la voz También a ustedes Por haberme escogido como el Rey de Rocha Rey de Rocha Haciendo Historia